Petro y Cepeda chocan por reformas laboral y tributaria. El dirigente conservador insistió en sus críticas a ambas iniciativas, sobre todo porque destruyen empleo y economía. Un nuevo choque de criterios se presentó ayer entre los presidentes de la República, Gustavo Petro, y del Senado, Efraín Cepeda. Esta vez por cuenta tanto del proyecto de reforma laboral como el de ley de financiamiento o de la reforma tributaria. El repito de la Comisión Jueves, luego de que Cepeda, al intervenir en el 16º Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral de la Corte de Justicia, habló sobre el proyecto de reforma laboral que está siendo discutido en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. ¿Cómo así que una reforma laboral no genera empleo ni ataca la informalidad, sino todo lo contrario, como han advertido el Banco de la República y P. Desarrollo? No estoy con una reforma que atente contra el empleo de los colombianos. No quiero medio millón más de desempleados, precisó el dirigente conservador. Agregó que de los 52 millones de colombianos, 40 millones están en la capacidad de trabajar y sólo hay en el país 10 millones de trabajos verbales. No estaría con una reforma que atente contra el empleo los colombianos. No quiero medio millón más de colombianos desempleados que disparen la tasa de desempleo, declaró. Articipó además que aquí está un Senado de cara al país diciendo que las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las cosas que le hagan daño no pasarán. Pensar en el pueblo es generar empleo y no destruirlo, como hace esta reforma laboral. Puntualizó que, como presidente del Congreso, debo velar por el equilibrio de poderes. La palabra mágica es concertación y respeto. En el Senado de la República las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las que le hagan daño no pasarán. Pensar en el pueblo es generar empleo y no destruirlo como lo hace la reforma laboral. Frente a las afirmaciones de CPEA en ese foro y en intervenciones en varios medios de comunicación, el presidente Petro le aplicó en su cuenta X las críticas del presidente del Senado. La tesis teórica detrás de esa frase es que si sube el salario baja el empleo. En todo el mundo se ha demostrado que esta tesis es una palacio. La experiencia de mi gobierno es que durante dos años hemos elevado el salario real y durante dos años han crecido el empleo, precisó el mandatario. Ley de financiamiento Otro de los temas de choque entre Petro y CPEA por proyecto de ley de financiamiento o de reforma tributaria que el gobierno radicó semanas atrás en el Congreso y con el que busca recaudar más de 12 billones de pesos que es el monto en que está desfinanciado el proyecto de presupuesto general de la nación para 2026. Como se sabe la iniciativa del presupuesto se hundió en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara hace dos semanas, razón por cual el gobierno Petro se apresta después del 20 de octubre a expedir la carta de gasto de funcionamiento, inversión y servicio de deuda vía decreto. Sin embargo la discusión continúa porque la casa de Nariño emitirá un presupuesto de 523 billones de pesos, pese a que está desfinanciado en los 12 billones que espera recaudar con la reforma tributaria. Frente a las críticas de CPEA a este proyecto y la reforma laboral, Petro replicó ayer que los elementos generadores de empleo están en la ley de financiamiento y en la política de crédito para empresarios y asociaciones productivas concertadas con la banca. Ante ello el presidente del Senado afirmó, presidente muchos elementos de la ley de financiamiento generan incertidumbre, frenan la inversión y destruyen el empleo. La economía del país está sustentada en pequeñas empresas que no resisten costos adicionales. Déjenos que nosotros en el Congreso estudiaremos la reforma con tranquilidad y sin presiones. Tenga la certeza de que estamos pensando en los colombianos y no nos sentimos con la verdad revelada. Vamos a mirar las iniciativas con serenidad y sentido de país, puntualizó la cabeza del Senado.